Clínica de fisioterapia Atlas, desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo, como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates, porque lo primero para la Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o en el 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Buenas noches Tarifa, bienvenidos a la edición de hoy viernes 20 de septiembre de nuestro informativo de Tarifa Noticias. Comenzamos el relato de la actualidad aquí en la televisión pública de Tarifa. Como siempre lo hacemos avanzándoles en titulares algunos de los temas que componen nuestro informativo en el día de hoy. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torres, visitó hoy el puerto de Tarifa junto a responsables de salvamento marítimo. Valoró el trabajo desarrollado por los efectivos de Tarifa Tráfico en cuestiones como la inmigración clandestina. Tarifa despide este fin de semana a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Luz, y lo hará en romería y justo tras el paso bajo su manto. 24.000 personas acudieron el pasado año a la cita mariana del sábado para decir adiós antes de su regreso a la ermita. Bajo el lema, una cuestión de estado, mañana se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. AFA Tarifa se lanza a la calle para recordar el servicio de este colectivo en Tarifa y la importancia de contar con un diagnóstico precoz de esta enfermedad. Comenzamos. A pie de puerto, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torres, ha felicitado uno a uno a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Seguridad Marítima, que trabajan en el rescate y atención de los inmigrantes. Ocurría esta misma mañana en las instalaciones del puerto de Tarifa como cita previa a la reunión de trabajo mantenida en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo. Y es que hoy la subdelegación del Gobierno ha hecho balance de la inmigración atendida en el estrecho en las últimas fechas. El subdelegado del Gobierno, de visita hoy en la comarca para analizar los datos de la inmigración, ha querido saludar antes a pie de puerto a los diferentes efectivos relacionados con el rescate y atención de los inmigrantes que tratan de cruzar el estrecho. Uno a uno, Javier de Torres ha saludado y compartido impresiones con representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Policía Portuaria. El encuentro mantenido en las instalaciones portuarias ha contado además con la presencia de la directora provincial de Cruz Roja, el coordinador del Centro Zonal de Tarifa Tráfico y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Medina. De Torre ha destacado la vertiente humanitaria y el riesgo continuo asumido por unos efectivos de seguridad y salvamiento que ayudan a salvar vidas. Creo que era fundamental venir al puerto de Tarifa, un puerto donde se atiende prácticamente el 70% de la inmigración que hemos tenido este año aquí en Andalucía y por eso agradecer personalmente a todos los hombres y mujeres que participan, algunos altruistamente, como pasa con los voluntarios de Cruz Roja, otros profesionalmente, pero con una profesionalidad en el ejercicio de sus funciones creo que más allá de lo que es el mero cargo. Creo que estas personas que atienden inmigrantes tienen una vocación humanitaria que lo ponen de manifiesto día a día, embarcación tras embarcación, inmigrante, inmigrante y desde luego para mí es un placer venir a felicitar por ese trabajo que llevan a cabo no solamente este mes de agosto, que ha sido un mes realmente importante desde el punto de vista de inmigración, sino durante todo el año. A bordo de balsas de goma de reducidas dimensiones la inmigración sigue siendo una constante en el estrecho. Lo dicen las cifras de los rescates e intervenciones atendidas frente a las costas locales, coincidiendo no solo con el buen tiempo. También en condiciones extremas, con fuertes vientos de levante, hemos visto actuar a los efectivos de salvamento marítimo y seguridad. Sin ir más lejos, el pasado agosto, entre los días 10 y 14, salvamento marítimo llegó a rescatar en el estrecho a cerca de 235 personas en solo cuatro días. De este tarifa tráfico se agradecen gestos como el realizado hoy por el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Pero hay que agradecer el trabajo que hacen durante el invierno, temporadas muy complicadas desde el punto de vista del estado del mar y por supuesto eso dificulta mucho el rescate, pero también hay que tener en cuenta que el riesgo que sufren los inmigrantes también lo sufren las personas que salen a rescatarlo. Y por lo tanto hay que agradecer ese trabajo encomiable, un trabajo que tiene una primera vertiente humanitaria y que después desemboca en una vertiente de atención social, sanitaria y de atención jurídica a los inmigrantes, que es el complemento para que estas personas que vienen de otros países buscando una mejor forma de vida, pues puedan, en algunos casos se quedan en España como consecuencia de la no posibilidad de identificación y en otros supuestos, como sabemos, son repatriados a sus parísos de origen que lógicamente es donde en principio salieron. Por ello era un día para mí importante venir a felicitar tanto a los responsables del instalamiento marítimo, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y también la Autoridad de Portuaria que deja estas instalaciones para que se pueda prestar este servicio humanitario en primer lugar, como decía, y posteriormente al Cuerpo Nacional de Policía el servicio de asistencia social y jurídica a los inmigrantes. Entre el 1 de enero y hasta mediados del pasado agosto, cerca de 900 personas han sido rescatadas en el estrecho cuando intentaban alcanzar la otra orilla. Supone cerca del 70% de la inmigración que llega a las costas andaluzas. Bajo el lema Alzheimer, una cuestión de Estado, la asociación AFA Tarifa se lanza mañana a la calle para hacer visible su trabajo y sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz. Junto a centenares de colectivos sociales agrupados en la Confederación Nacional de Familiares de Enfermos, AFA se suma así mañana, Día Internacional del Alzheimer, a la campaña de educación sanitaria. En el taller de psicoestimulación se trabajan a diario habilidades y conocimientos para contrarrestar los efectos progresivos de la enfermedad. Nueve enfermos reciben en la sede de AFA una atención personalizada que incluye también asistencia psicológica a sus cuidadores más cercanos. Se trata de mejorar el día a día de una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de tres millones de personas en España. Para hacer visible este trabajo y sobre todo para concienciar a la sociedad más cercana del problema sociosanitario que plantea el Alzheimer, mañana se celebrará el Día Internacional de la Enfermedad. AFA, la Asociación de Familiares de Enfermos, lo recordará con presencia concreta mañana y tarde a las puertas de la Iglesia Mayor de San Mateo. Como en ediciones anteriores, se tratará de divulgar información sobre los servicios desplegados en su nueva sede. Pero también se pondrá el acento en mensajes como la importancia de la prevención precoz. El énfasis que ponen los médicos ahora es el diagnóstico precoz de la enfermedad, porque normalmente llegan con la enfermedad bastante avanzada, entonces han estado sin tratamiento mucho tiempo. Entonces, intentar un diagnóstico precoz para empezar a tratar farmacológicamente antes, tratar también de maneras de psicostimulación antes, porque normalmente a nosotros nos llegan ya algunas veces bastante deteriorados, que se puede trabajar con ellos, pero si nos hubiesen llegado antes, podríamos hacer cosas más complicadas. El diagnóstico se hace descartando otras enfermedades, entonces tienen que ir de un amplio abanico y probando. Esto, esto no es nada, una carta menos. Esto, tampoco, una carta menos. Y la última carta es el Arceime. Como he dicho, lo dicen que un minuto en la consulta le pasa unas baterías, unas cosas, hablo con los familiares, lo poco que pueda hablar con ellos, y se hace una idea de lo que le pasa al paciente, pero en realidad no lo ve día a día, no lo ve en la casa, no tiene una conversación diaria con él, ven que fallan, que no fallan. Le pasa una batería psicológica que está estandarizada y tiene una puntuación y te da un baremo de lo que puede ser, de si tiene deterioro cognitivo, pero en realidad no hay ninguna batería que te diga una batería para diagnosticar Arceime, lo que se deteriora, lo que se diagnostica es el deterioro cognitivo, lo que es la batería psicológica. Y ya después, con otros datos que te da el familiar, con analítica, con resonancia, entonces todos los datos se ponen en conjunto y se diagnostica el Arceime. Cerca de 17 familias con enfermos diagnosticados son asistidas por AFA a través de proyectos como la psicoestimulación y ayuda a domicilio. La continuidad y puesta en marcha de estos servicios está sujeta siempre a la disponibilidad de fondos económicos. Lo subrayaba la psicóloga del colectivo que destacaba la oportunidad de colaborar mañana sábado con los objetivos y proyectos de AFA. Tenemos muchos mayores y es el mayor tipo de demencia que hay en este momento. La población envejece y cada vez está siendo más frecuente el Arceime. Entonces, pues eso, una manera de seguir luchando por la enfermedad, de la calidad de vida, de que se sigue investigando. Con la ley de dependencia estamos teniendo muchos problemas porque no llegan a la gente que le hace falta nuevas porque están quitando servicios que antes se prestaban. Ya, por ejemplo, las chicas de ayuda a domicilio, pues también están teniendo problemas ahora con las certificaciones que le están pidiendo. Entonces, pues, está complicándose un poco el tema de subvenciones. A nosotros nos llegan muy pocas subvenciones, tenemos que estar la mayor parte del año de forma voluntaria. Entonces, pues, un poco precaria la situación, pero bueno, ahí vamos sacando la cabecita. Estamos contentos porque ahora tenemos más usuarios que antes y, bueno, yo le veo la luz al taller. La gente, la verdad, que está respondiendo últimamente y por ahora estamos contentos. Pero recordamos que no solo AFA apelará mañana sábado a la solidaridad de todos con su causa. También Caritas Parroquial, coincidiendo con el acto del paso bajo el manto de la Virgen Patrona, propone a quienes se acerquen por San Mateo sumarse a la operación Kilo. Se trata de recabar alimentos de primera necesidad para quienes lo necesitan. La ayuda podrá depositarse en las cajas que se colocarán junto al retablo lateral de San Mateo. Y en la parroquia ayer tarde volvió a vivirse uno de los momentos de mayor devoción manifestado por la población hacia la patrona, la Virgen de la Luz. Hablamos de la presentación de los niños nacidos a lo largo del año. Esta convocatoria es una de las más entrañables y emotivas. Con las imágenes nos quedamos ahora para recordarles también que la tradicional romería es ya este domingo y que en la tarde-noche de mañana sábado podremos despedir a la patrona con el paso bajo su manto. Una cita esta última a la que acudieron el año pasado unas 24.000 personas. Son imágenes de cómo estaba el templo ayer tarde. El público volvió a hacer cola a esperar para presentar a la patrona cada uno de los hijos de Tarifa nacidos a lo largo de este año. Y ya dentro de la iglesia, frente al altar, proseguía la ceremonia. El párroco Pedro Durán recibía a los pequeños con la imposición de la toquilla, un saludo cariñoso y sagrado con el que se bendecía cada niño y niña. Gracias por venir. Un saludo. Estoy quedado, me parece que es el menú que estoy hecho así, ve a la luna al fin. Y con estas imágenes adelantamos también otras citas relevantes que suponen ya la despedida a la patrona. El conocido paso bajo el manto de la Virgen de la Luz, celebración religiosa que cuenta con una proyección a nivel provincial incluso, se celebra mañana sábado. El horario general para lo que se denomina formalmente como la consagración del pueblo de Tarifa a su patrona es a partir de las 4 de la tarde, de manera ininterrumpida hasta el final de la jornada. La Junta de Gobierno de la Hermandad hará turnos de media hora para sujetar el manto de la Virgen y poder celebrar así esta ceremonia. Y ya el domingo la Virgen de la Luz volverá a su ermita. Lo hará acompañada de fieles como siempre y saldrá en romería a partir de las 8 de la mañana justo después de la Misa de la Aurora que es a las 6 y media de la mañana. La Virgen de la Luz llevará mantos rojos, uno cedido por fieles tarifeños y que sigue la tradición del popular manto de María Antonia Toledo. En fin, toda una agenda de fin de semana ligada estrechamente al patronazgo de la ciudad y en el que estará la televisión local igualmente. Y sobre los vehículos clásicos ya hablamos en otra edición de Tarifa Noticias. Se trata de la concentración tradicional de la séptima edición que acogerá el Paseo de la Alameda a partir de las 11 y media de mañana sábado. Está organizada por el Club de Vehículos Clásicos Campo de Gibraltar y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tarifa. Es ya toda una referencia que se hace coincidir con un fin de semana ajetreado. La séptima edición de la concentración de vehículos clásicos Ciudad de Tarifa se espera para mañana sábado a partir de las 11 y media de la mañana en el Paseo de la Alameda. Unos 30 vehículos de todo el campo de Gibraltar se reunirán en la ciudad en el interior del referido paseo para dar color y vistosidad a una jornada que ya desde el principio se plantea especial. El Club de Clásicos Campo de Gibraltar coincide siempre en el tiempo con la despedida a la patrona porque responden también a un llamamiento de la Federación Española de Vehículos Clásicos. Todos los clubes nacionales de estas características salen a la calle en el simbólico día para ello. El espectáculo está servido y la directiva está satisfecha con la inquietud que el público tarifeño demuestra siempre con esta iniciativa. Es también por esto que el ayuntamiento apuesta por ello. Ya saben, no se lo pierdan. Los clásicos toman la Alameda mañana sábado por la mañana. Hablamos ahora de esta casa porque mañana sábado vuelve a la programación de Radio Tarifa la tertulia que conduce Francisco Ruiz. El pintor y escultor tarifeño Manuel Reiné es el invitado a compartir sábado de tertulia a partir de las 11 de la mañana en la 107.3 de la frecuencia modulada. Observador y silencioso. Así se autodefinía el artista tarifeño Manuel Reiné Jiménez para los micrófonos de Sábado de Tertulia, el espacio radiofónico conducido por Francisco Ruiz que vuelve mañana a la programación de la emisora municipal. Además de repasar la agenda cultural de los próximos días de la mano de Paco Ruiz, nos adentramos en el perfil del pintor y escultor tarifeño que ha sabido dejar huella en su ciudad. El artista Manuel Reiné Jiménez, que además es hijo predilecto de la localidad. El organismo explicó que ser escultor tarifeño y autor de una imagen que actualmente procesiona en la Semana Santa tarifeña, son avales más que suficiente para cosechar el olivo de plata de 2012. Para la comisión, el galardonado es un exponente del arte de moldear la madera que tanta expresión religioso-cultural conlleva. Aparte de todo esto que les he dicho, pues lo eligieron en su momento para darle nombre a la banda municipal de música de tarife. Cosa harto extraña porque normalmente se sabe que cuando hay una unidad musical, pues normalmente se le da a algún destacado músico o a alguna persona relevante, pero no precisamente en las artes como es el caso de Manolo. Pero bueno, Manolo es también excepcional y fuera de serie. Es una persona que, aparte de pintor, escultor, pues es una persona que merece un sobresaliente en humildad. Yo se la doy por lo menos. Y lo ha demostrado siempre, toda la vida. En tono intimista, Sábado de Tertulia propone conversación no solo para recordar la obra visible del artista tarifeño. También nos invita a conocer cómo se gestó la creatividad en el pequeño Manuel, que sin folios pintaba las paredes del antiguo Rincón de Yesca o Calle de San Joaquín. Me servía de soporte para hacer dibujos. Yo dibujaba en la pared porque entonces los folios, el material era muy escaso. Apurábamos los lápices hasta que ya era difícil sujetarlos. Y ahí dibujaba cosas de chiquillos, temas de toro, de Semana Santa, de caballos. Y recuerdo que las vecinas que ranqueaban la calle, esa parte nunca la tocaba. A mí me hacía gracia. Por otra parte, como el balcón de mi casa estaba precisamente en el fondo, yo veía cómo la gente se iba aproximando, desfilando delante de los dibujos. Y como no tiene salida, bueno, y él... Otra vez al comienzo. Si quieren disfrutar de la tertulia del sábado en Radio Tarifa con Manuel Reyné como invitado, recuerden que tiene una cita a partir de las 11 de la mañana. Otra opción es seguirlo en las redes sociales, en el Facebook de Radio Televisión Tarifa. Desde la Asociación de Empresarios de Tarifa llegan noticias positivas sobre la proyección internacional de tarifa. Difunde este colectivo un reportaje publicado por el conocido Herald Tribune, cabecera norteamericana en el que habla sobre las preferencias y últimas tendencias turísticas en el mundo occidental. El municipio tarifeño es referencia y se presenta como una alternativa real para los muchos deportistas que lo tienen como destino habitual. En algunos casos es preferido más en meses otoñales que en el verano propiamente. Lo vemos. El reportaje que el Herald Tribune publicó en el pasado fin de semana sobre turismo no pasa de largo a tarifa. Es más, le hace referencia exclusiva porque la cita como destino turístico habitual de los deportistas. Esta cabecera de repercusión internacional cuenta con la historia de una pareja que encuentra en la costa de la luz las respuestas a sus aspiraciones. El viento y el agua del Atlántico responden a las expectativas más ambiciosas de los surfistas, quienes en muchos casos prefieren la calma del otoño frente a la algarabia del mes de agosto. Las referencias a tarifa son sobradas porque excita también actividades relativamente nuevas en el tiempo como el avistamiento de cetáceos o su cercanía a otros municipios pintorescos y al norte de África. Desde la Asociación de Empresarios de Tarifa se ha valorado esto muy positivamente. Entienden que el hecho de la ciudad haya sido así tenido en cuenta en un activo y una demostración clara de que el municipio es conocido por sus verdades. Dicen los empresarios tarifeños que hay que cuidar los precios, la calidad de los servicios y la imagen y estética general de Tarifa para continuar en el mismo camino. La Unión Deportiva Tarifa tiene su presentación oficial el próximo domingo en el López Púa y dentro de la nueva categoría de regional preferente. Se enfrentará al Atlético Nueva Jarilla de Jerez. El partido comenzará a las 5 de la tarde. La pasada jornada fue el primer partido de la Unión Deportiva Tarifa en la regional preferente. Se desplazó a los cortijillos donde perdió por 4 goles a 1. Este domingo tendrá la presentación oficial ante sus aficionados en el Estadio López Púa y lo hará enfrentándose a un equipo de Jerez en Nueva Jarilla. El partido comenzará a las 5 de la tarde. Aurelio Cana tiene previsto convocar a un total de 16 jugadores para este importante partido y entre ellos estará Miguel Triviño, en la que será su primera cita. También se contará con el Metacurro, quien no pudo estar en el primer partido. De nuevo deseamos suerte al Tarifa en su nueva andadura. Alcanzado este punto, hacemos un brevísimo inciso para la publicidad. No se vayan, porque a la vuelta de los consejos comerciales continuamos aquí en Tarifa Noticias. Será momento entonces de ver la pizarra y conocer ahí la previsión del tiempo de cara a mañana sábado, también el número premiado en el supercupón de la 11 de hoy viernes o la farmacia de guardia para esta noche. Todo como les decía a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pizzería Italia Nº 1 te invita a que en este otoño sigas disfrutando nuestras pizzas a la noche. artesanas amasadas a mano, con ese inimitable sabor que desde hace más de 25 años te ofrece Pizzería Italia Nº 1. Además, si quieres venir a almorzar con nosotros, continuamos abriendo a mediodía. Y si no quieres salir de casa, tienes a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratuito en el teléfono 956-68-1144. Pizzería Italia Nº 1. La calidad es nuestra mejor receta. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. Todo lo echaste a perder, tú fuiste mal. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en Internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. ¡Inscríbete! La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Carnicería Quisco. Gran variedad en productos ibéricos seleccionados y elaboración propia de productos cárnicos con registro sanitario. Somos distribuidores de carne de retinto certificada y distribuimos a nivel nacional. Carnicería Quisco. Nuestra calidad nos diferencia. ¡Ven a comprobarlo tú mismo! Carnicería Quisco. Te esperamos en la calle Mar Adriático Local 5, edificio Puertas de Europa. Teléfono 678 60 63 13. Te esperamos. ¡Ven a comprobarlo tú mismo! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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